Alberto, Alberto, ya, y yo, y yo... Alberto, y yo la llave, la llave, y yo, quítame la llave. Y yo, que te pego una patada, y yo, que te pego una patada. Y yo, coge la llave, coge la llave y quítame. Y yo, no, ahora en serio, me cabreo. No, no, quita, quita, no, no, Alberto, Alberto, a mí. ¡Va a la patada de coño! Que no, Alberto. No, 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 quiero hacerla, anda, quiero hacerla. Alguien que me caigo. Respira. 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 Respira, anda. Al final, la coña era para él, gilipollas. La coña. La culpa de tu primo. Mira, 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 ¿puedo grabar? No, graba el cabrón.